Buenas, soy Raydrax y continuamos con Demon World 2003 Bueno, de la parte anterior hicimos La mazmorra de Amaterasu Y ya tenemos que volver a Ciudad Amaterasu La mazmorra, pero del sector norte de Amaterasu Voy a seguir raredando Vale, pues tenemos que ir ya aquí, después de la historia Vamos a Ciudad Amaterasu Ey, Raydrax, espera Teddy, ¿has venido hasta aquí? Sí, he venido con Lisa y los otros Raydrax, ¿puedes esperar un momento antes de entrar? Lisa está trayendo a la resistencia ¿Y qué pasa con la OA? Han sido derrotados por la resistencia Con las cuatro ciudades solo nos queda Amaterasu Ya veo, ¿y ahora? ¿Y ahora? Sí, es la batalla final Vamos a vencerla a la OA Sí, vamos Si luchamos junto a la OA no es nada Si luchamos juntos La OA no es nada Porque no han puesto Comas Que las comas son muy grandes La mazmorra no aguantará más Vale, primero soltamos los de la ciudad Vamos Vamos todos, cargad No vamos a perder con la OA Sí Recobremos Ciudad Amaterasu Están todos muy motivados Bien, vamos a ganar Bien, Lisa y los demás también están Pero, ¿qué pasa con el mundo real? Espero que Destromor no haya empezado a atacar Bueno, bueno, bueno A ver qué pasa Madre mía Madre mía No te preocupes, Teddy Por eso luchamos todos Vamos a vencer a la OA Sí, tienes razón Casi estamos allí Vamos ¿Qué hacéis todo aquí? Oh, Nick Nick, dime la situación Caja, es buena La OA dentro de la ciudad Es rinde fácil Y después la ciudad No, ya la tenemos Solo queda el centro de administración ¿Qué? Entonces no hay oportunidad de ganarles Jaja Por eso hemos venido por ti Queremos que ayudes en el ataque al centro De acuerdo, siempre irás No perder Teddy, me voy a adelantar Ten cuidado Yo estaré allí Ciudad Amaterasu Pero Hay que volver Hacia atrás primero Y meternos por aquí Aunque ahora no me acuerdo Si tengo que hablar con Lisa O O qué Vamos a hablar con Lisa Por si acaso O no Es que no sé ¿Qué me dice? Ah, no me hablan Bueno, pues nada Pensaba que iba a hacer una Mini intro de esa Pues no hablo con ella Y ya está Por si acaso Primero hay que ir por aquí O a lo mejor es que tengo que hablar primero con ella No sé Pero yo me voy por aquí primero Bueno, esto paso de cortarlo Como está ahí cerquita Lo echamos un poco Y ya está Guabón Este creo que no deja nada Pero si lo sabéis En los comentarios Me lo ponéis Si sabéis dejar algo Interesante Bueno, interesante Da igual Lo que deje Si sabéis lo que deja Si es que deja algo Porque yo A mí no me han dado nada Si deja algo Pues me lo decís Por los comentarios Ahí se cubre Me cago Tengo lo del veneno Que está muy bien Dime que tengo la potencia De oscuridad Porque si no Voy a verlo En un momentico Bueno, pues aquí vamos a conseguir Un objeto bastante importante Para entrenar Vamos Para entrenar A saco Así que hay que ir Por aquí primero Va un poco lento esto A la otra que venga para acá A la hora de volver Lo cortaré seguramente A ver que Digimons Aparecen por aquí Mega saldragón Este te deja potencia S de agua Yo ya lo tengo Así que lo voy a atacar Vale, me lo cargó Un golpe Estoy cheto Estoy cheto Bueno, para los que quieran Consiguir los 5 artículos épicos Os voy a dar un consejo Tenéis que subir 5 Digimons A nivel 45 Y son uno de esos 3 O sea Agumon Behemon Ogilmon Uno de esos 3 Tiene que estar al 45 Después Patamon Ornamon Uno de esos 2 Tiene que estar al 45 Y después ya Kotemon Monmon Y Kumamon Tiene que estar al 45 Para que sepáis 5, eh No hace falta Todos Pero yo los tengo que subir todos Para enseñarlo todo Así que Soy Black Wargermon Black Bienvenido Valente Domador Lucha conmigo A eso vengo A eso vengo Claro, luchemos Parece que tienes agallas Claro que sí Venga, te voy a mostrar ahí Mis poderes Muy bien Comencemos A este le afecta el hielo Y El Viento Creo que era Sí, viento Pero yo no tengo nada ¿No? El Nidrain Lo voy a hacer A ver si me culo La verdad es que Me podría haber puesto Potencia a ese de hielo Estoy un poco tonto Estoy un poco tonto Terra Destroyer ¿Qué dices? Tranquilízate, hombre Cúbrete, cúbrete Dime que no me quitas mucho Con este ataque Yo voy curándome Poco a poco Uy, ah, no se ha curado Es que a veces se cura Y a veces no No entiendo por qué Si me quitas más o menos Atacándolo Igual que El ataque Voy a atacar A ver si le meto No Ah va Se ha cubrido Oh, lo ataco otra vez Y se vuelve a cubrir Así no llevamos A ningún lado No llegamos a ningún lado Me cago en todo Bueno, como él no va a atacar nunca dos veces Me puede... Bueno, si me hace crítico me mata Pero yo creo que puedo aguantar Y... Le hace hammer rush y ya está Ya tengo tres veces Vamos por saco ya, ¿no? Muere, muere, muere Cúbrete Que para eso estás Este de Imperial de Almond, tío No se cubre nada, ¿eh? Bueno, mal que tengo un mega real Un mega real Ahí está, un mega real Black tart Qué mierda es Esto tiene pinta de más fuerte que el ataque especial Vale, pues lo ataco Ah, no, quería hacer el... Joder, macho Estoy, vamos, perdiendo tiempo atacando ahí totalmente Le voy a hacer el ataque ese que pega tres veces, tío El hammer rush Si te cubres alguna Sería, vamos Sería algo especial, ¿eh? Algo especial para mí Se cubre la última Se cubre la última Mi black wargrimón está guardado Ya lo subiré, tranquilos, tranquilos Lo tengo ahí a guardaico Para el momento oportuno Dime qué haces crítico y lo revientas ya, tío Hombre, la he hecho crítico, pero... No la ha matado Que era lo que me encantaría ¿Qué hubiera hecho? Hostia, atacado Sabía yo que se iba a cubrir Es que atacar no nomás se cubre, no sé por qué Tendrá una velocidad increíble comparada con la mía O más o menos igual, porque yo tengo dos veces Así que más que la mía no puede ser Bueno, pues voy a atacar tres veces y una se... Una le pegará por dos huevos O las tres Si se cubre la última Eh... no muere, ¿eh? Para que lo sepáis Bueno, pues muerto Ahora nos da un objeto que os interesará a todos Espero no seas... No seas un bocaza Si te acabo de ganar, como es un bocaza Claro, he pasado por muchos problemas como este Jaja, me gustas Toma esto Sí, tengo el ID de platino De platino Intenta ser el más fuerte Ese es el secreto de un gran domado Ya está Bueno, pues a ver El artículo ID de platino Sirve para tener el gimnasio legendario En todos los gimnasios Mira, verás Artículos importantes ¿Dónde está el ID de platino este? Ile de negro Aquí está Vale de entrenamiento de rango 4 Ah, pues Entonces este no es el que digo yo Me estoy rayando ID de plata Rango 2 Rango 4 Creo que había un pase que te dejaba tener En todos los gimnasios Que sea como el legendario No sé si era este O me estoy rayando yo ahora mismo Bueno, da igual Ahora con este ID Sí que en el gimnasio legendario Tendremos Todos Aquí no había nada Todas las mejoras Las podemos Mejoras A ver Quiero decir que tienen con estrella Todas con estrella Bueno, ahora Podemos ir a La ciudad Para conseguir otra subasta Creo que es la 14 ya Así que no me vayáis Hasta luego Bueno, pues ya hemos llegado A subasta 14 A ver que pasa por aquí Es tu oportunidad El artículo principal La armadura running Admirada por todos La armadura de catemón Otra vez con catemón Que es cotemón Saldrá 16.000 Bit 16.000 bit 16.900 bit 17.000 bit 17.400 bit 16.500 bit Sí A 17.500 bit De acuerdo Por 17.500 Wow 16.500 bit Alguien sobre 11.500 ¿Cómo? ¿Se han equivocado ahí? ¿O me estoy equivocando yo? Se ha fallado, eh A la 1 2 Adjudicado Traje yin yang ¿Cómo que traje yin yang? Se han equivocado aquí Vendido 11.500 Felicidades al chico de ahí Estoy terminando el artículo La 3.000 bit Sí, tengo el traje yin yang ¿Cómo que traje yin yang? Si era el La armadura running Bien, tengo el artículo chulo Se me va a contar aquí Dime que se han equivocado Y que no me dan La mierda esa Mal bugarro Me ha salido aquí A ver Vamos a mirar Estado Era para cotemón La armadura running Traje yin yang Solo que tengo 1 Y la armadura running 1 Se han equivocado, eh Más bugarros que aparecen por aquí Bueno, pues a valor running 17.500 Que por si acaso os habéis rayado Con el número que ha salido después 11.500 Es 17.500 Tenéis que venir con la pasta En la mano Ahí Bueno, pues ahora tenéis que volver otra vez A Ciudad Matrasu Así que nos vemos allí En un momentico Hasta luego Bueno, pues ya estamos por aquí Por la Matrasu A ver El guamón ese Que me había salido por aquí La ballena esa Por el agua Nos da el megaproxi PV Que es Para recibir menos daño Bueno, pues A continuar La historia Que era entrando al desafío Ahí Me alegra que todo vaya bien Ahora todavía queda El matrimonio Suerte realidad Pues hay que ir Reventarlos a todos Salón principal ¿Qué pasa aquí? No dejaré que pase a nadie No dejaré que nadie llegue Nuestro bonito mundo Cobrará vida dentro de poco A ver ¿Qué dinemos nos sacan? Mega Seadramon Muy interesante Me echan el bar Acabo de conseguir eso Mientras Iba A la subasta Y revienta Vamos, que le ha gustado Un Mildramon A este No le pudo robar Mildramon negro No le pudo robar La potencia A ese rayo Así que Se lo voy a intentar Robar ahora Uy va ¿Con quién puedo ir a funcionar? ¿Se la fijó? Sí No me acordaba Vamos a intentar Robarle la potencia A ese rayo Porque no la tengo Y ahora como tengo el ROM Sistema ese Pues tendré más oportunidades De robárselo Tengo Galanmon Porque este aprende una técnica Que es mejor que Picking Cloud Lo malo Que quita más vida Y entonces tienes menos oportunidades De robárselo Picking Cloud Esto lo de robar Pero Galanmon Aprende una Que es mejor que esta Puedo robar mejor Pero también es más fuerte Entonces Depende de vosotros La elección Si os gusta intentar Robar mejor Y le quitáis más vida Bueno, bueno Eso ya depende de vosotros A mí me gusta más Picking Cloud Porque quita menos Pero tengo bastante más oportunidades De robárselo Pero aún no lo aprendió Por si acaso Lo estáis preguntando Lo único que aprendió Speed Up Speed Up Vamos a robárselo Potencia ese de rayo El Mildramo este Nos aparece En el desierto Amaterasu Desierto ¿Cómo era? ¿El desierto corrido? No, el desierto Mobius Desierto Mobius Vamos, el laberinto de allí En Amaterasu 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 Venga, hombre Ya Róbase todo Vente a robárselo Dos veces más Y si no Pues me lo cargo Ya después iré A robárselo Allí En el Desierto Es un veterano Vamos Cuando le puedo robar Dos veces seguidas Al siguiente Le ataco Y ya está Vale, ya le robo Dos veces seguidas Así que la siguiente Que me toque Me lo cargo Oye, es que macho Tampoco voy a estar aquí 50 años Intentando robárselo ¿No? Le he quitado ya Casi media vida Atacando Golpe in clave Pues ola Si tengo suerte Me lo sueltará Y yao El Megasadragón Nos da la potencia Es de agua Y este de rayo Así que Si queréis Lo podéis robar aquí O donde salgan Este ya se muere En el envenenamiento Con el envenenamiento Madre mía Tengo un hambre Uff Me está cubriendo La barrigueta Va a explotar Me va a comer por dentro Esto no Vale de hambre Galatmón Nivel 19 Perfecto Perfecto Que sube Que sube Que necesito La técnica Esa nueva Vale pues seguimos Hay que reventar Los atos de aquí Centro de misterio El primer piso Por aquí Se puede ir Estás loco Si lo haces Sabien solo Hasta aquí has llegado Vale Va el dragón negro Otra vez Paso Me lo cargo Ya está Bueno me lo cargo Si se deja Bueno pues he ido Al gimnasio Mientras Los puntos Que me estaba guardando Para cuando Todas las estrellas Estuvieran puestas Pues si Lo que me ha dado El Black Wargymon La Elite Platino Es para que Todos los gimnasios Tengan lo de las estrellas O sea Todas las Mejoras que podáis subir En el gimnasio Tienen estrellas O sea que Todas las mejoras Que tenéis aquí Así que no falta ir Al genesis legendario Lo tenéis en todos Lo tenéis en todos lados El más cercano Podéis ir Guardromon Este creo que no me suelta nada Pero si sabéis Si suelta algo Me lo decís por los comentarios Como siempre Joder No le quito casi nada Este tiene mucha defensa ¿Eh? ¿Qué haces con el agua? A ver Vamos a ver Hammerrack Se va Cualquier ataque de 3 veces 324 Bueno He atacado sin querer Como está apretando Todo el rato El botón Hostia Le ha hecho un crítico Perfecto Perfecto Para algo tengo Esa arma Que tengo Venga Venga Ah Está muerto ¿No? Perfecto Dinumon He aprendido Bueno Por ahora Paso Ya me lo subiré todo Bueno A ver Creo que Cortaré los combates Porque creo que Seguramente Están todos igual Mildramon Y el guardramon Así que los combates Los cortaré Pues seguimos Ya me cargo a veces A por este Y eso ¿Qué nivel? Pues bueno Me acabo De Digimon Bueno Voy a ir por abajo Más que nada Porque a lo mejor Hay unos objetos Interesantes Y no lo sé Así que Por aquí cabía Aquí te seguro Que vendrá un objeto Pues no No hay objetos Bueno Yo me lo voy a cargar Todos Así subí nivel Se la fuimos Nivel 71 Madre mía Ya está Ya saco Venga Vamos por aquí A ver que hay Centro de administración Por aquí No sé si me saldrán enemigos Me voy a cargar en todo Mira este Tienen dos Dos team Distintos Vamos a luchar A ver Soul Natcher Voy a simplicar Un golpe Y se cubre El cabrón Este seguramente Tendrá como los otros Tendrá A Megasetramon Y al Mildramon negro Seguramente Pero bueno Ya que estamos Vamos a enseñarlo Vamos a enseñarlo Para que sepáis Que Digimons Aparecen en cada sitio Juego del macho En serio Una mierda Este vídeo A lo mejor se hace Un poco largo Pero bueno Quiero llegar A un sitio Así que Quiero llegar A un límite Porque A lo mejor Tengo un tiempo Sin subir vídeos De ti No me imaginaba Porque tengo que subir De nivel A todos Al 45 O sea que Si no subo Ya sabes por qué Porque estoy Leveando A saco Me acuerdo Un poquitín Que no me fío Yo por que acaso Me cubre ahí Como mola Como mola Misera Fimón Dime que te hagas otra vez Dime que te hagas otra vez Ahí estamos Dime que te lo cargas Dime que te lo cargas Pues no Por lo menos Se cubre Y así Empiezo el siguiente Combate Con la vida entera Ya la ha muerto Venga Venga Muerte ya No tengo suerte Que me suelten La potencia Ese De rayos Vamos a ver Por aquí A ver si hay algún Objeto interesante Por aquí nada Y por aquí A ver LOL Este tiene Putbendmon ¿Qué me estás contando? Voy a tener que hacer Ya magias y todo Contador Ahí estamos Lo hago uno menos LOL Estoy hasta en fuertes ¿Eh? Pupedmon y piedmon Ahí a lo loco ¿Sabes? A un tomate Vale A ver cuánto me quita Bueno 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 Pero mal que tengo Venía Geal Shield Shield store Dale un shield store Pero no te cubras Que asco me da que se cubra Se han logrado el combate 50.000 veces Voy a atacarle porque A ver cuánto le quito atacando Y si le quito suficiente Bueno, me quito bastante Voy a hacer por último otra técnica de sal de viento Y si muere, ahí si se cubre Pues lo atacaré normal y ya está Menos mal, ahí, ahí, muérete Muérete Bueno, le he quitado bastante, le quito más que atacando Los tres golpes Vale, me cubro Como ahora yo seré más rápido, me voy a curar Y después la atacaré normal Y creo que si no sale mal Me lo cargo Ah, pues no, me ha atacado el de antes Cuérete Joder, no te cubrirás, eh Hostia, que crítico me ha hecho, ¿no? Ah, eso es contador Perfecto Mil, madre mía Qué castellano lo acabo de ahorrar Lo bueno del contador es que se quita bastante Si te quitan bastante, claro Cuanto más te quitan, más quitan Pues bueno, ya me he cargado a este Aquí hay un objeto, vamos a ver Ultra carga Bueno, bueno, súper interesante Y por aquí Abajo A ver si hay algo Vamos a poner este primero Bueno, pues este muerto también Este me ha dado Ahí, he luchado contra Pugetmon y Piedmon también Pim, pim Por aquí hay otro objeto Está vacío Qué guay Bueno, pues vamos a luchar contra estos A ver qué pasa Bueno, pues estos tenían Oh, he aprendido una tecla nueva Oh, potencia S de rayo Perfecto Bueno, pues estos tenían Como ya habéis visto Mega S de dragón Y... Mildramon negro Aquí hay un objeto 8500 bit Y este es el último A ver cuál es el último Os lo diré después Bueno, me ha matado a Radramon Así que reventado Ha salido Galanmon Y hala Me lo voy a curar En un momentico Así, la técnica que acabo de aprender Willfield o algo así Mejora los ataques de... Ya no te podemos ir Perfecto A ver, mejora los ataques de... Espérate que no De viento Y debilita los ataques de agua O sea, es que esas técnicas a mí no me acaban mucho Eso está bien Por si acaso lucha contra uno de agua O por si acaso le afecta a uno el viento Y con esto lo revienta Vamos Y ahora continuamos a ver lo que nos aparece por allí Seguramente tendrá Mega S de dragón Y Mildramon negro Así que os lo diré cuando me los cargue Y si salen unos nuevos Pues lo veréis Porque lo grabo siempre Vale, pues estos tienen 3 Vamos a ver que Puppetmon Como veis Refuerza viento y debilita agua Me lo voy a poner ya que estoy Voy a probarlo A ver qué pasa Campo de viento Ahí estamos Se cubre Ahora voy a hacer yo que sé El Silver Storm Y le quitaré bastante más Seguramente Bueno, si no se cubre Claro Vamos a ver Ahora cuando lo quito Con el campo de viento ¿En serio? ¿En serio me estás diciendo Que le he quitado eso? Yo flipo colores Hostia Es que si me quitan más Contador Lo revientas Si le pegas al contador Lo revientas Vámonos 1300 Hostia Lo que te quitan a ti Quita él Yo pensaba que quitaba la mitad O algo así Y no, no Quita un animal Vale, pues le voy a hacer a este Que a este creo que sí le afecta Así que a este le quitaré bastante A no ser que segura Menos mal Lo he cubrido Toma Me lo he cargado Ahí estamos No sé si ha sido crítico Pero le he reventado Me da igual LOL Crepimon A este también le afectará el viento Así que Perfecto Crepimon No sé si me deja algo interesante Y que el monico Tampoco lo sé No me han dejado nada nunca Así que no tengo ni idea Crepimon Sale en ¿Dónde salía? Crepimon En las ruinas No ¿Ruinas protocolo? Seguramente Mira, me lo he cargado de otro golpe Me han ayudado bastante La mierda esa Bueno, pues si se aparecen Estos tres Pues ya está Crepimon A la venga Seguimos para adelante Por aquí seguramente habrá un objeto Así que vamos a cargarlo A ver cuál sale Pues este nos ha sacado Milnaut negro Y Wardromon Seguimos para adelante A ver Algún objeto interesante A ver Ultracarga Bueno Seguimos Seguimos para adelante Aquí habrá algún objeto Sí Está vacío Que guay Y aparece Bueno Bueno, pues este nos ha aparecido también Mildramon negro Y Wardromon Seguimos 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 Por aquí no hay ningún objeto Por aquí A lo mejor hay un objeto Así que vamos por él Bueno, bueno, bueno Pues este nos ha aparecido también Mildramon Y Wardromon Nada interesante Por ahora En este combate He explotado Ciudad Me ha dejado un poco tocado Bueno, pues este nos ha sacado A Puppetmon Piedmon Y a Crepimon Seguramente tendré que ir por aquí Pero esto Voy a cargar todos antes Bueno, bueno, bueno Oh, he subido el nivel Menos mal Ya no lo puedo cambiar Macho Este tenía Lo mismo Puppetmon Piedmon Y Crepimon No me han soltado Nada interesante O sea que no sé Si tienen algo o no Porque creo que a mí No me han sacado nunca nada Y si lo tengo Pues ahora No lo sé Vale, voy por aquí Por aquí aparecemos En ese sitio Vale, pues paso Y me voy a cargar a este Para ver cuántos hay Bueno, pues este tenía Mildramón negro Y guardamón Uy, perdón Que he pegado al micro Es que siempre lo tengo ahí Cerca Por aquí creo que No habrá ningún objeto Pero vamos a mirarlo Vamos a ver Que hay por aquí Torre prisión No hay nadie por aquí Nada Perdé, perdé, perdé Perdé Bueno, pues por aquí Es lo que quería llegar Así que Esto lo dejaré Para la siguiente parte Dad like si os ha gustado Comentad lo que queráis Y suscribiros que es gratis Nos vemos en la siguiente parte Hasta luego ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!